Tiene su versión y nosotros queremos saberla. Estas son las imágenes que se dieron ayer. ¿Cómo lo conociste a él, Juliana? Bueno, en realidad lo conozco ya hace dos meses y medio. Ante todo, buenas tardes. Es una persona que me ha contratado, le gusta la cumbia, le gustan mis canciones. Nos hemos estado conociendo, digamos, ¿no? Porque soy una mujer... En realidad, soy una mujer soltera, Gigi. Y yo tengo el derecho de conocer a quien ni se empegue la gana, siempre y cuando la persona se presente ante a mí como una persona libre, tranquila, transparente, como él lo ha hecho conmigo. Pero tú sales con él. Somos amigos, nos estamos conociendo. Pero hace dos meses se conocieron, ¿no? Sí, tú te puedes, o sea... Pero hace dos meses... Aparte él vive en Pucalpa y yo vivo en Lima. Sí, sí, sí. Pero hace dos meses... ¿Hace dos meses qué mes fue? Ay, no sé. Estamos en septiembre, ¿no? Retrocedemos uno, agosto, retrocedemos... Retrocedemos dos. Julio. Julio. ¿Desde ahí sales o ahí lo conociste? Fue un contrato, ¿no es cierto? Sí. Ah, ok. Fue un contrato que él nos contrató y canté. Y de ahí fue donde inició el tema del acercamiento. ¿En Julio pasó algo? Bueno, no, solamente canté. O sea, en Julio no tenías una relación de saliente. Obviamente no. Ya tenía el tema del WhatsApp, conversábamos, ¿no? O sea, no, pero no, o sea, todo comenzó ahí. ¿Y él te dijo que era casado? Yo sabía que estaba separado. ¿Separado? Sí. Las personas cuando se separaron. O sea, ¿no te mintió? No, no, para nada. Tengo pruebas. O sea, uno no tiene que esperar a que salga el divorcio y no pregunta en la pared, salga hasta Cuba. No. Y ya está esperando otra hija de otro y no se ha divorciado. No, a ver, acá el tema está, acá el tema está de acuerdo. No voy a ser tan solo. Te dicen que estoy separado y sigue viviendo con una... No, no sigue. No vive tampoco con ella. Por eso, no vive. Vive solo. Separado, literal. Separado, literal. Solo que todos sabemos que el tema del divorcio es un tema tedioso que toma tiempo. Es muy pronto la separación. Y tomó un acuerdo porque, bueno, Magali lo debe saber también porque es un notario. Pero él dice que su entorno ya lo sabía, él vive solo. Sus hijos, todo. Sus hijos, todo. Entonces a ti, pero si es verdad que ha salido con él, si es verdad las imágenes que vimos fueron en un lugar público, ¿qué fue lo que a ti te ha molestado? Que ella diga, o sea, que ella venda esa información transversándola a su morbo, decir que es casado. Pero si es casado. Sabiendo que está separado. Ok. O sea, ¿qué quiere hacerme quedar como la otra? Yo no he dicho que el notario sea mi marido, ha sido la presa. Yo no he dicho que el notario no sea casado, es casado, claro. Es casado. No está diciendo que nada más. Pero es casado. Yo estoy diciendo que es casado porque si uno va a certificar su tarea, es casado. Ella es lo que está queriendo hacer. Que yo, que la gente me vea, que mis fans me vean como la otra. Pero no es como la trampa, pero no es así. Como el snack. No, el snack, la verdad, mira, Magali de verdad que está, ya ahorita realmente patino. Magali patirás. Te lo digo directamente y me encantaría de verdad mirarte a los ojos y contarte tantas cosas que es, tantas cosas. ¿Pero cuéntanos a nosotros? No, ¿por qué? ¿Y por qué quieren mirarte a los ojos? ¿Por qué? ¿Por qué?